Cuidado, cuidado, porque se viene sesión de partidas de uno al canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos, espero que vaya todo muy bien. Bueno, uno que realmente es un juego del que tuvimos hace ya un tiempo dos o tres vídeos de partidas, está muy divertido y me he acordado ahora estos días, digo, joder, voy a echar unas partidas de uno. Bueno, es que claro, tenemos ahí varios juegos que nos gusta ir trayendo de vez en cuando y este por ejemplo pues había quedado un poquito ahí, de hecho es que yo tampoco lo he jugado, o sea que vamos a aprovechar aquí para ponernos al día, para echar unas partidas y para pasarlo bien, espero que haya buenos rivales. Aquí lo que pasa es que en online hay que marcar una serie de reglas, voy a intentar buscar yo la partida o incluso crearla yo, porque sobre todo lo que no me mola son las partidas estas en las cuales el robo es infinito, porque entonces se hacen muy largas. Bueno, pues vamos allá, al final he tenido que crear mi propia sala, porque todas las partidas tenían lo de robar hasta jugar y eso hace las partidas muy lentas, así que nada, estamos aquí ya, hemos empezado solamente dos con Jackie, pero ahora también ha entrado ya Jesús, así que vamos al tema. Venga, que ahora se pone ya la cosa interesante. Si es que todas las partidas literal que te pones a buscar es que todas tienen lo de robar hasta jugar y las partidas son muy lentas, así. Vale, arriba no tiene azul, lo vamos a ir ya reteniendo, supongo que rápidamente ya en cuanto alguien, como solamente falta un hueco para rellenar todo, supongo que en cuanto alguien se ponga a buscar partida, pues lo meterán aquí, tendremos una sala con cuatro. Y lo dicho es que lo prefiero así, lo prefiero así porque si no se hace lentísimo, más dos, cuidado. Vamos a ver, vale, según las dos lo que pasa es que yo no tengo, pero es eso, robas una carta y ya está. Es que si no es... vale, más dos arriba, cuidado, cambia a rojo además, que a mí me viene bien. Vale, ya está entrando alguien, eh, ya estamos aquí cuatro. Vamos, vamos, vamos. Jugamos ahí. Lo que no sabemos es si Jackie tendrá todo de color rojo, ¿no? Porque... Venga, nos toca otra vez. Atentos por si no dice uno. Lo ha dicho. ¡Guau! ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos en rojo? ¿Tendrá otro color? Hombre, serían muchas cartas de color rojo para tener, ¿no? Aquí no nos queda más remedio que tirar esta. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Quizá todo... ¡Guau! ¡Qué suerte ahí, eh! No se lleva mucho, lo he puesto a 300. Le ha venido rodado todo, ¿eh? Le ha venido todo rodado, es de esas veces que te viene todo bien. Vale, mira, tenemos ahí un... Dos más cuatro. Pues no está mal, ¿eh? No está mal para empezar. Venga, vamos, vamos. Vale, vamos a tirar un más cuatro y cambiamos a amarillo. Venga, va, va, va. Vamos, vamos. Y ahora que no gane Jacky, es lo más importante. Maravilloso juego el uno. Quiere desafiar, pero no puede, ¿no? Claro. Se come otras dos extra. Venga, vamos, vamos. Yo cuando he dicho lo de... Cuando he dicho lo de... Yo hubiera... De haber podido, hubiera mantenido en rojo. No por nada, sino porque parecían muchas cartas de color rojo para tener, ¿no? Venga, cambia el orden. Cuidado porque ahora le vamos a cargar a Jacky como podamos, ¿eh? ¿Qué color? Verde. Bueno, yo voy a seguir apurando de momento. Sí, me parece bien. ¡Uh! Le ha salido bien el desafío. ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Por lo tanto, le toca a él tirar, ¿no? Vale, lo mantiene en verde. Color rojo. Cambia rojo. A lo mejor en este turno le podría meter ya el... El más cuatro. A ver cómo viene la cosa, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Uy! Me salta el turno. ¡No! Pero no, Arti. ¿Pero por qué me saltas el turno ahí? ¡Ah! Bueno, este tío que hay que ir a por él ya, ¿eh? Me habría gustado guardarme el comodín. Si puedo, me guardo el comodín, obviamente, claro. Si se mantiene la cosa en amarillo... Pero, colega. Le estás dando la victoria a este tío. Mira, no tiene amarillo. Venga, vamos, vamos. Ahora sí. Le metemos más dos. Sí. Dos cartitas. Ojalá pudiéramos soltar verde. Es buena, es buena. Si no tuviera más dos Artilino sería perfecto, ¿eh? Vale. Entonces yo ahora canto uno, tiro el verde y tengo comodín. Por mucho que camben de color va a dar igual porque tengo comodín. Lo único que puede impedirlo... Tiren ahí también ahora un comodín de colores. Lo único que puede impedirlo es que me tire un más dos o un más cuatro. Pero un más cuatro podría soltar yo otro más cuatro. Nah, ¿qué es esto? Vamos a ver. Tenemos ahí la victoria ya, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, buena, buena. Vamos. Victoria, victoria. Y a ver cuántos puntos suma, ¿eh? Que es a 300. Uy. Bueno, va, va. Está bien, está bien. Habrá que ganar otra, pero ya estamos ahí. Venga, va, va, va. Buena, buena. Nada, está bien. Muchas veces hemos estado cerca de ganar partidas y luego al final se te escapa, ¿no? Ahí la clave, sin ninguna duda, ha sido que teníamos un comodín para cerrar. Nos vinieron muy buenas cartas de mano porque nos vinieron dos más cuatro y los hemos aprovechado perfecto. Los hemos aprovechado perfectamente. Bueno, está bien, está bien. Pero por eso es lo que os decía. Me mola... ¿Se ha marchado Jesús? Me mola montar yo las reglas porque... Es que es eso. De esa forma puedes tener partidas así mucho más dinámicas, ¿no? Que si vas con reglas estas de robar hasta jugar. Eso es un pastel. Bueno, cambia a verde. Ya está entrando ahí alguien arriba. Anderson. Venga. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya atentos, ¿eh? Porque nosotros podemos tener oportunidad de victoria según cómo se cuadra la cosa. Y además de eso... Hay que vigilar a Jackie. Hostia. Mierda. Como cuatro, ¿eh? Y ninguna carta especial de estas de más dos ni nada, ¿eh? Vale, no tiene verde Jackie. Importante dato. Vamos a mantener en verde. Que robe Jackie. Podríamos haber devuelto el salto a Anderson, pero... Pero que coma una carta más Jackie, que es la prioridad. Salta a turno, con lo cual Jackie sigue sin tener. Y eso está perfecto. Otra cartita Jackie. Amigo. Bueno, al menos cambia a rojo, que es un color que nos viene bien, ¿eh? Es un color que nos viene bien porque yo ahora me podría saltar otra vez a Jackie. Vale, no tiene rojo además, Lino. Va, está estupendo, está estupendo esto, ¿eh? Está estupendo esto. Saltamos a Jackie y vamos a rojo, que tampoco tiene Lino. Lo malo es que no tenemos mucha variedad. Quiero decir, con variedad... Roba, roba. Roba, Lino, roba. No me digas que tiene un 5. Ah, bueno. Me toca. Bueno, le ha salido ahí un 4. Venga, va. Vamos al 8. Por lo menos nos quitamos cartas de en medio. Ahora está la partida muy igualada. Puede pasar cualquier cosa aquí, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa aquí. Robar a Lino otra vez. Es increíble lo de este tío, ¿eh? Es increíble lo de este tío. Puedo cambiar el sentido. Pero de momento voy a esperar. Porque a lo mejor no tiene amarillo Lino, ¿eh? Vamos a esperar a que se le gasten las cartas. Vale, arriba no hay amarillo. Mierda. ¿Tendrán más amarillo? Mucho amarillo es, ¿no? No lo sé, no lo sé. Voy a esperar que los de arriba... Como yo no tengo ni más 2 ni más 4... A ver si hubiera suerte y los de arriba... Uh, cambia a rojo. Rojo no tenía Lino, ¿eh? A menos que tenga un 5. No tenía, no tenía. Vale, dice uno otra vez. No tiene rojo, así que tengo que ir a rojo. No me puedo arriesgar. Vale, este tampoco tiene rojo. A ver, podría haber tirado amarillo y rotar que también me viene bien. Pero no nos podríamos arriesgar. No tiene rojo nadie ahora mismo. Entonces esto es una lotería. Esto es una lotería. No, no me lo creo. Cierra con un 1. Bueno, no sería prácticamente nada, ¿eh? Son 69 puntos, que poquita cosa. Bueno, hemos peleado lo que hemos podido. No podíamos arriesgarnos. Tenía verde. Claro, si le hubiera hecho el cambio de dirección... Me quito en medio 20 puntos del cambio de dirección. Uy, vaya cartitas de inicio, ¿no? Pero bueno, ahora es que... Es muy fácil hablar a posteriori, ¿no? De saber las cartas que han tocado. Pero... Madre mía, empieza aquí la gente cargando duro. ¿Qué es esto? Espero que no le carguen. Vale, perfecto. Y espero que no tire otro más 2. Venga, vamos a azul. Pero bueno, dentro de todo lo que me refiero... ¿Se marcha Jackie? Se ha marchado Jackie. Ha visto que esto no va a ser tan fácil. Ganó la primera. Y luego ha visto que esto no va a ser tan fácil. Uy, ese más 4 doloroso, ¿eh? Pero sí, son parte de estas que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Lo disputa... ¡Oh! Vuelve a ganar. Es la segunda vez que le gana una disputa. Cuidado, ¿eh? Madre mía. Vale, por mantener variedad de números, en vez del 7, que aunque vale más puntos, voy a soltar el 2. Para tener también más espectro de números. Nada, que lo que digo que tomar es, aunque ha ganado la partida, pero son pocos puntos. O sea, no ha hecho ni 100. Ese color nos viene fatal, porque es el que no tenemos. A ver si 2, 4, 6, 7... Vale, cambia de dirección. 2, 4, 6, 7. ¡Oh, vale! Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Vamos, vamos. Está Logiris con todo, ¿eh? Nada, pero qué divertidas son las partidas con estas reglas más clásicas de uno, con... Claro. Simplemente, pues, que robas una carta y seguimos. Si no, se hace eterno. Vaya. Aunque me hubiera tocado robar igual... Nah. No se ha venido ningún... Ninguna carta buena. Se va a marchar Lino, ¿en serio? Uy, pensaba que se marchaba Lino, ¿eh? Vamos, vamos. Está muy igualada también esta partida, ahora mismo. Está la partida muy igualada. Nos quedan prácticamente a todas las mismas cartas. Ahora tenemos lo bueno que tenemos... Al menos una de cada color. Eso es bueno. Aquí voy a cambiar a verde para mantener... Todos los colores disponibles. Venga, vamos, vamos. Hay opciones. Hay opciones porque nosotros estamos a menos de 100 puntos de ganar la partida, ¿eh? Cuidado con esto. A menos de 100 puntos de ganar la partida. Arriba no hay verde. O sea, que nos vamos a mantener en verde, sí. Arriba no hay verde. Nos podríamos quitar de ahí un rival de en medio. Venga, va, va, va. Buena, buena. Lo que pasa es que yo ahora tampoco tengo verde yo, ¿eh? Pero bueno, puede haber... Eso es, puede haber siempre un cambio de algo. Amarillo me viene perfectísimo. Vale. Venga, va, va, va. Sí, pues en amarillo que sigue estando bien. Mucho amarillo ahora. ¡Uh! Cambiamos a rojo, pero tengo tanto 5 como... Tengo tanto un 5 como rojo. Y cambia a verde la rata esta. Bueno, al menos lo bueno es que ha gastado el comodín, ¿eh? Y nos viene un más 2. Vale, no es mala, no es mala esta carta. No es malo este turno, ¿eh? Ha cambiado a verde, que insisto, es lo malo. Porque ahora verde solamente tiene él. ¡Uh! Bien, cambia, cambia. Pero, pero macho. Pero macho. Pero macho. Si has robado del montón... Es porque no tenías verde... Y entonces si tiras un comodín, ¿para qué vuelves a poner verde? Que encima es lo que tiene este tío. Pero, ¿qué clase de jugada ha sido esa, macho? Pero, ¿qué clase de jugada es esa? O sea, estás robando del mazo de cartas porque no tienes verde, te sale un comodín y vuelves a poner verde. Que sigues sin tenerlo. Esto, esto ha sido... Esto ha sido vergonzoso, tío. Esto ha sido vergonzoso. ¡Qué demonios! Que es increíble, ahora yo no tengo azul. Lástima, no tengo azul. Bueno, pues vamos a cambiar... ¿A qué cambio? ¿A rojo, supongo, no? No tengo ni idea. A lo mejor ahora él tiene rojo y, ¿sabes? Y gana la partida. Pero el problema en la maniobra del chaval de arriba no tiene rojo. Me alegro. El problema en la maniobra del chaval de arriba, de Anderson... Inexplicable, macho. Inexplicable. Tocará robar de nuevo. Bien. Me alegro. Me voy a guardar de momento el más dos, por si cambia la dirección porque le quiero meter dos al hino. Si se pudiera. Bien, bien jugado, bien jugado. Bien jugado. Vamos. Saltamos el turno ahí. Estupendo. Seguimos. Vamos, vamos. Es que ha sido la peor jugada que he visto en años. O sea, no tienes verde. Robas del mazo. Te toca un comodín y mantienes verde. ¿Qué coño es esto, tío? Ahora sí voy a tener que soltar, ¿eh? Ahora sí tengo que soltar. ¡Oh! La lástima es que no tengo azul. Me toca robar, ¿eh? Me toca robar. Nada de nada. ¡Ah! Hemos estado cerca. Hemos estado a un turno. Venga, va. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. ¡Oh! No me viene mal, ¿eh? Y yo creo que ahora estarán bastante despistados de la carta que yo tengo. No saben el color que yo tengo porque este verde lo he robado del mazo. Entonces ese verde está un poco oculto ahí, ¿sabes? A ver si tiene otra vez un comodín Anderson y pone verde. ¡Oh, Anderson! ¡No te lo vas a creer! No te lo vas a creer, Anderson. Te está bien empleado por la peor jugada de la historia. Y a ver si hacemos 100, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Bien! ¡Victoria! Por poco, ¿eh? Por 5. ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡1, 1, 1! ¡Merecidísima victoria! ¡Malísimo Anderson! ¡Anderson se va! ¡Venga! Bueno, vamos allá. Se han salido Anderson y... Y Lino. Así que hemos... ¡Buah! Dos más cuatro de aquí. He tenido que crear otra partida. Ahora se marcha alguien ahí también. Se marcha... Bueno, nos quedamos solamente con... Rice. Pero sí se han marchado los dos. Se han marchado además los dos de golpe. Podría ser porque... Podría ser porque se ha terminado la partida. O podría ser porque estuvieran compinchados. Que tampoco te lo descarto, ¿eh? Tampoco te lo descarto. Que igual estuvieran compinchados. Y por eso hemos visto la peor jugada de la historia. Es que realmente el Giri ha hecho la peor jugada de la historia. Este viene lanzándolo todo, ¿eh? Lo veo este tío que va... Engoleadísimo. Lanzándolo todo. Vamos a hacerle ahí un regalito. Nada, nada. ¿Cómo meto otras dos? Anda. Veo que venía este lanzando todo el tema. Bueno, vamos allá a ver qué tal va la partida. A ver. De momento... Prometedora. Nos han venido dos más... Uf. Prefiero robar, ¿eh? Prefiero robar carta. Arriba no hay verde. Uh, cambia amarillo. Me viene bien, me viene bien. Me viene bien, me viene bien. Vale, tiramos el... Cuatro. La verdad que la partida ha estado muy guapa. Pero claro. Aquí es cuando será el momento ideal que te tiren un ocho azul. O algo que cambien azul ahora. Claro. Tiramos, tiramos. Me la estoy jugando un poco ahí los robos. Aunque podríamos... Este es el... Este es el cambio perfecto. No. No. Era bonita, era bonita. Era bonita, ¿eh? Que... Ah, bueno. No te diré que no, Rice. No te diré que no, Rice. Sí, me gusta. Me gusta de momento lo que veo. Ah, pero mira por dónde. Ahí está. Encima canto uno. Vamos, vamos. Y tengo comodín. Tengo comodín. Tengo comodín. Tengo comodín. Bueno, está yendo bien la cosa hoy. Igual ganamos... Lo he puesto a 300 de nuevo, ¿eh? A ver qué tiene esta gente. Ah, bueno, 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 bueno. No está mal. Habrá que ganar otra, pero es una partida... Es una partida muy gorda, ¿eh? Te puede servir incluso... Porque son 63 puntos... Que era 2.37. Te puede servir incluso con la típica partidilla que... Que todo el mundo va bien... Y al final casi a nadie le queda ninguna carta. Que esas son partidas de puntuación pequeña, aunque la ganes. Pero puede ser suficiente, ¿eh? Porque ya con una partida de más de 200... Saltamos ahí el turno. Pues lástima. Me habría molado volver a jugar contra estos dos. Contra Anderson y... Y Lino. No se ha podido, pero bueno, igualmente... Venga, va. Me guardo ahí 2 de más 2, ¿eh? Que no está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Me salta el turno la IA. No me lo puedo creer. La IA haciendo una buena jugada. No tiene azul aquí, Rise. Ojo, ¿eh? No tiene azul, Rise. Tiramos un más 2. Que coma un poquito, Rise. Y si tuviera un más 2, Rise sería perfecto. Porque arriba solo hay... Ahí, ahí, ahí. Es que arriba solo quedan 3, ¿eh? Perfecto. Bien, bien, bien. Me salta ahora otra vez la IA con lo... A gusto que estábamos en color verde. No tiene verde, además. Rise tampoco. No tiene ni verde ni azul, ¿eh? Creo que no tiene ni verde ni azul. Mierda, esa jugada nos duele. Uf, pero ¿cuánto saltar turno tenía la IA? ¿Qué está pasando aquí? Hombre, si gana la IA lo celebramos, ¿eh? Si gana la IA lo celebro, tío. Si gana la IA lo celebro... Más 4. Sería histórico que la IA gane una partida, ¿eh? Sería histórico. La verdad es que la IA lo tenía todo. Me ha tirado 2 o 3 veces al saltar turno. Me ha tirado más 4. Nadie tiene rojo. Y... Hostia. Le ha venido azul, ¿eh? Uf. No tengo, no tengo. Juego. Vamos a verde. Que no tiene ninguno de estos dos. Hostia, tío. Ha estado a punto de ganar un comodín. Que ya suerte también que nos haya tocado un comodín. No sé qué hacía este tío disputándome. Desafiando. Pero hemos estado a ese comodín de que la IA se lleve la partida. Cuidado, ¿eh? Desafío del 1, por supuesto. Venga, vamos, vamos. También podría no haberlo desafiado. Y que la IA se hubiera llevado esto. Pero bueno, va, va. Vamos a jugarlo bien. Roba, roba. Exactamente. Vale. Nadie tiene verde. Yo, pues, pues, lo mantengo en verde. Entonces, claro. A robar, a robar todo el mundo aquí, ¿eh? Lo cual significa que tendrá mucho de otros colores. Cuidado a ese pivote a color rojo que nos puede venir mal, ¿eh? Porque rojo tendrá todo el mundo, supongo. Claro. No tenían ninguna carta de color verde. Por tanto, de los otros colores lo tienen todo. Tienen toda la colección. Cambia azul. Me viene fatal el cambio. Se complica, se complica. Igualmente está siendo un buen vídeo. Joder, hemos ganado una partida global. Y... Hostia, uno y... Y el de arriba yo creo que también va a tener amarillo, ¿eh? No tiene amarillo, vale. Ni amarillo ni verde. Hmm. Si nos mantenemos en amarillo, por tanto, salto turno. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero esto qué es? Es que yo creo que este tiene verde, ¿eh? Tenía rojo y gana con número. Bueno, gana la IA, ¿eh? Me alegro. Nada, la victoria de la IA se celebra. Se celebra la victoria de la IA. Sobre todo que no gane ningún guiri. En la misión que tenemos aquí es que no gane ningún guiri. Se marcha, de hecho, el guiri de arriba. Ya he visto suficiente. Venga, vamos allá. Tengo mucho azul. Pero no tengo casi nada de otros colores. Vale, aquí vamos a cambiar nosotros a amarillo. Joder, la IA me encanta porque tira rápido, tío. Lo bueno de la IA... Uy, aquí cambio azul, ¿eh? Uy, 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 cambio, cambio azul, cambio azul. Bien, la IA no tiene azul. ¿Qué es esto? Verde. Suerte ahí que ha robado y le ha tocado un comodín. ¡Uh! ¡Uh! Eso ha estado perfecto. Eso ha estado perfect... Eso ya no ha estado tan perfecto. Me como 8. Madre mía. La única parte positiva... Es que este tío ha gastado un comodín que en circunstan... Pero no, no, me ha venido un más 2. En circunstancias normales, con ese comodín hubiera intentado cerrar la partida él, ¿eh? Hostia, pero esto es dramático. Vamos, vamos, vamos. Hay que levantarse, hay que levantarse. Entra un jugador, me cambian el turno, no tengo... Me toca un comodín... Y voy a ir a azul. Ahí, ahí, ahí. No tiene azul. Nos mantenemos en azul, por tanto. Bien, este no tiene azul. Salta el turno y encima este no tiene azul. Eso está perfectísimo. Otro azul más. Venga, va, va, que recuperamos, recuperamos terreno. No tiene azul nadie. Bueno, ese de arriba sí tiene azul. Pero creo que es el único que tiene azul de momento. Con lo cual ya hay que irse centrando en él también, ¿eh? Tendrá azul. No tira. No tiene azul. No tiene azul nadie, ¿eh? Tengo yo toda la colección de azulitos. Venga, va, va, va. Roba, roba. Otro más cuatro, tío. Pero cuántos más cuatro han tocado a este chaval. Verde no me viene mal de todas maneras por eso, ¿eh? Pero estamos aquí... Nos hemos comido ya doce cartas en esta partida, ¿eh? Verde no nos viene mal. Cambia a rojo. También me viene bien rojo, ¿eh? Tengo pa' tirar, tengo pa' tirar. Podríamos intentar una maniobra de carga. A ver lo que pasa es que tiran esto. Voy a cambiar otra vez a azul, ¿eh? Podríamos intentar una maniobra de carga... De tirar un más dos que igual... Y a astro a lo mejor tiene más dos. ¿Sabes? Han pasado turno todos, increíble, ¿eh? Han pasado turno todos. Ahora cambian a verde. Verde le viene bien a este, a Rice. Le viene bien verde a Rice. Más dos. Cargamos, ¿no? Cargamos, por favor, carga más. Nah, no tiene más cargas. A ver si este tuviera más dos, al menos. Nada, no tiene verde. No tiene verde, no tiene azul, el de arriba, ¿eh? Este sí tiene verde. Cambia a amarillo. Igual es buena, no lo sé. Es que no sé qué tiene este chico ahora ya. Ya me he perdido un poco. Doña Rice, que te sales de la partida en serio, amigo. Menos mal, menos mal. Menos mal, Rice. Pues solo podemos tirar esta. Hemos recuperado, para todas las cartas que nos hemos comido. Ahí tenemos un pivote con un 3, ¿eh? Podemos pivotar con el 3 a verde. Para todas las cartas que nos hemos comido en la partida. Mierda. Nada mal, ¿eh? O sea, quiero decir que no tenemos tampoco muchos puntos en la mano. Tenemos como, ¿cuánto? 35 por ahí tendremos. 20, 30, sí, unos 35. Menos de 40. Azul no le viene bien a nadie. Esto ya nos lo imaginábamos. Bien, ¿a qué cambia? A rojo. No me viene mal, pero es que creo que ellos también... Mira, el de arriba no tiene rojo, pero yo creo que este sí que tiene que tener algún... ¡Uy, tío, qué bonito! ¡Uy, tío, qué bonito, tío! Más 4. Come, come, joder, come. Come, que este me ha tirado varias veces, ¿eh? Come, come, 4, come, 4. Vale, lo que pasa es que a mí me toca robar. Pero lo bueno es eso, que no tenemos muchos puntos en mano, ¿eh? Hostia, le temo a este ahora más que una vara verde. A ver qué tira, ¿eh? 0. Me toca robar. No nos viene el color correcto. Y me tocará robar otra vez. Soltamos turno al menos, que está bien. A ver qué tiene el de arriba, ¿eh? ¿Qué tiene el de arriba? El de arriba que tendrá azul, amarillo... Amarillo tiene... Si pudiera cambiar a verde... Sí pudo cambiar a verde. Venga. Puede ser buena, ¿eh? El de arriba en toda la partida no tiene ni verde ni azul. Vale, sigue sin tener verde. Nah, tío, no puede ser. Roban una carta y ya les viene el color bueno. Buf, ¿me la juego a cargar? Vamos a aguantar un poquito, vamos a aguantar un poquito. Vamos a aguantar un poquito. ¡No lo ha dicho! ¡No lo ha dicho! ¡Cometedor, joder! ¡Claro! Estaba ayudándole al triángulo a Cholón. Venga. Eh, verde, verde. Venga, vamos, vamos. Ahora le podría haber tocado un verde en las dos cartas que ha robado por no decir uno. Maravilla, maravilla esto, ¿eh? Estaba yo ahí machacando el triángulo a ver si tocaba algo. Que todavía gana otra vez y a Astro. Todavía gana otra vez y a Astro. Nadie tiene verde. Nadie tiene verde. Venga, vamos, vamos, vamos. Pero digo, tío, ¿cómo la estamos peleando? Teniendo en cuenta que nos hemos comido al principio de partida 12 cartas. 8 primero y luego 4. Arriba tampoco hay rojo, ¿eh? Ni verde ni rojo. Venga, mantenemos, mantenemos. Me guardo el más 2 por subir a jugarreta final, ¿eh? Ahora ya no me va a quedar más remedio. ¡Uh! Cambiamos a azul. Vamos, día, Astro. Voy contigo, voy contigo. Otra vez. Pero bueno, estos de aquí ahora se están pasando la pelota de ping-pong. Ahora sí voy a tener que tirar esto. A lo mejor tiene un más 2, ¿eh? Y acumula. Desafiamos. Le he dado a desafiar. No puede ser. Vale. Menos mal que no tenía más 2. Me he cagado. Digo 1 y tiro esto. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que pueda haber magia! ¡Cuidado que pueda haber magia! Hombre, si gano esta partida... O sea, si gano esta ronda, gano la partida completa. Pasa que no tengo azul. Pero nunca se sabe la magia que puede ocurrir, ¿eh? Podemos pivotar en un color o algo. A lo mejor esta hora tira un 6 verde. Nunca se sabe. ¡Vamos, Rice! ¡Se marcha! ¡Se ha marchado Rice! ¡Maldito cagón! ¡Bueno, ganáis a Astro! ¡Ganáis a Astro! ¡Venga, vamos, vamos! Aquí los dos únicos que merecen la pena. Y a Astro y nosotros. ¡Maldito cagón Rice! Y es que él también se marcha. O sea, me quedo aquí con 3 IAs. Es increíble. Vamos a esperar un poco a ver si... Ahora cuidado porque estamos aquí contra la máquina, ¿eh? Por lo menos será rápido esto. Vale, sí, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. La gente aquí marcha. Los Giris tirándose, ¿eh? Tirándose por la borda del barco. Sí, juego el 3 azul. Nada, pero está bien, está bien. Ya entra alguien por ahí. Voy a cambiar a... A color azul. Ahí está Pac-Man, cuidado. Venga, Pac-Man, tira. No tiene azul Pac-Man. Le ha venido justo en el robo. Vale, bien. Nada, esta partida está siendo... Está siendo rapidísima. Estamos 3. Ahora entra ahí... Ahora entra ahí otro Giris. Astro Ace. Verde. Se pasan la pelota de uno al otro. Nada, pero aquí el mejor es ir a Astro. Más 2. Cuidado. Yo tengo para cargar, ¿eh? Yo tengo para cargar. Igualmente voy a tener que hacerlo, ¿eh? Venga, va, va, va. ¡Uh! Maravilla absoluta. Lo malo es el color, tío. Que no tenemos ni una ni otra. Hostia. Con lo que estoy defendiendo yo ahí a Astro. Y nos acaba de meter ahí... Un más 4 doloroso. Vale, Pac-Man no tiene azul. Ahora sí, pero no tiene azul. No tiene azul Pac-Man, ¿eh? Tengo un comodín, por cierto. No ha sido mala del todo porque nos ha venido un comodín en la maniobra. En ese más 4, una de las 4 cartas, ha sido un comodín. No está nada mal, ¿eh? Saltamos el turno a este chico. Que le quedan solo 3 cartitas. Si tiene que ganar alguien que no sea yo, que gane y a Astro. Vamos, Astro. No... Que no cargue sobre todo. Vale. Pues nos mantenemos en azul, ¿eh? Y que robe Pac-Man. Joder, tío, es increíble. 3 veces ha robado color azul. Y los 3 robos de carta le ha venido color azul. Vale, ese pivote a rojo me viene absolutamente increíble. Venga, tiramos ahí el rojito. ¡Oh! Verde no está mal. Azul... Voy a robar. Voy a robar porque prefiero guardarme el comodín. Azul no tiene este, por tanto. Vale, rojo está bien. No, Astro. Astro, como es una IA, no se da cuenta de que yo voy con él. Yo voy con Astro. Claro. Yo voy contigo, Astro. Voy contigo. Vale, cambiamos el orden ahora. Ahí está. Quizá podría yo cambiar a verde. Es que no sé lo que tienen. Estoy perdido. Aquí sí que es verdad que no sé lo que tienen. No tengo ni idea, ¿eh? ¡Buah! Los 2 con 1. Bueno, solo puedo tirar esto. Voy a tirarlo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pueden tener cualquier cosa. Es que no sé. Mira, rojo no tienen arriba. Este sí tenía rojo. Bueno. Tenía verde, fíjate, ¿ves? Arriba tenía verde. Bueno, partida de 100 puntitos tampoco es mucho. Astroís tenía verde. Si hubiese cambiado a verde, que tenía la opción de tirar el comodín y cambiar a verde, tampoco hubiéramos podido evitar la derrota. Simplemente que hubiese hecho menos puntos él. El comodín vale 50. Pero bueno, he preferido correr el riesgo. ¿Se marcha Pac-Man? Bueno, se queda aquí IA fiestas con nosotros. Me salta en el turno. Cuidado que las IA van juntos, ¿eh? Las 2 ya se han pasado y la pelota van juntitos. Bueno, esta va a ser la última ya, supongo, ¿no? Ya no quedará mucho para... Digo que ya cuando lleguemos a alguno... Madre mía. Y Astro. De verdad, ¿eh? Lleva ya varias partidas. Sí. Me han venido bien. Dos cartas de más dos. No está mal, no está mal. Podemos cargar, ¿eh? ¿A qué va este tío? A azul. Vale. Vas a tener azul. No te preocupes que vas a tener azul. Tú no te preocupes que vas a tener azul de sobra. Astro, tío. Guárdate el puto comodín pa'l final. Guárdate el comodín pa'l final. Y le hacemos a este chaval comer un montón. Guárdate el comodín pa'l final. No tiene rojo, lo cual es bueno. Lo que pasa es que yo tampoco tengo rojo. Azul. Venga, vamos al azul. Vamos al azul. Vamos al azul. Yo qué quiero, que gane Astro. Venga, de momento vamos a saltar a este chico. Eso para empezar. Que acaba de entrar en la partida y ya quiere ganar. Está bien eso. Sí, saltamos. Seguimos jugando. Y tengo un más dos ya preparado ahí de color más. Eso está bien. Carga, Astro. Carga. Carga. Carga ahora. Carga ahora. Ahora no cargas. Eso, bien. No tiene más dos. Venga, va, va. Vamos recuperando. Vamos recuperando un poquito de terreno. Ahí. Que este se pensaba que iba a entrar en la partida y iba a ganar. Puede ganar, pero que se lo... Oh, ahora sí tenía, eh. Uh. Bueno, también está bien. Que Astroes iba muy valiente. Venga, azulito. A ver si tienes otro más dos, amigo. Te he visto a ti entrar muy ligero en la partida. Pero hemos recuperado, hemos recuperado. Pero es por culpa de Astro, joder. Es que no puede ser que I, A, Astro me haga estas jugarretas de tirarme ahí... ¿Eso qué es? Vale, puedo tirar con esto. Cambiamos a amarillo, que tengo mucho. Ah, bien. Le hemos forzado a cambiar como dije. Encima tira verde, eh. Si puedo, ahora voy a cambiar el orden. Él, él se... Disputa, no lo gana. Con lo cual se come seis Astroes, por listo. Vamos a cambiar el orden porque Astroes tiene muchas cartas para que le tire basura, eh. Para que vaya en el orden de la basura. Vamos, vamos. No. Eso no. Eso no. Es que lo digo porque yo no tengo nada para tirarle. Vale, no tiene amarillo. Importante, vamos a ir reteniendo ya. No tiene amarillo. Nos mantendremos en amarillo todo lo que podamos. Vale. Venga, amarillo, amarillo. Bien. Cuidado que todavía gana esto y a Astro, eh. Cuidado que gana y a Astro. Yo no voy a desafiar el uno. Ahora lo ha dicho, además. No tengo carta. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Que puede haber victoria histórica de ir a Astro. Mucho mejor que cualquier rival guiri que hayamos tenido. ¡Ay! Cambia el orden. Ha cambiado el orden. Y lo vuelven a cambiar. No sé lo que tendrá Astro, la verdad, eh. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Venga, come, joder! ¡Come, come, come! ¡Come dos, come dos, come dos! ¡Vamos, vamos! Bueno, la partida se sigue igualando. Tiro esto, aunque vale menos, pero por tener más variedad de números. ¡Venga, va, va, va! No tiene verde. Ya perdí un poco la cuenta. Voy a ir a amarillo, ¿vale? Para variar más. Para tener variedad de colores. Ahora azul. Sobre todo lo que no queremos es rojo. Todo lo demás lo podemos jugar. ¿Vale? ¡Venga, va, va! Que estamos en cabeza. Solo nos quedan dos, eh. ¡Va, va, va! Azul, buen cambio, buen cambio, buen cambio, buen cambio, buen cambio. Creo que no tiene azul Astro, eh. Sí tiene. Me salta, pero no me hagas esto. Pero Astro, que yo voy contigo también. Venga, vamos, vamos, vamos. Vale, digo uno. Tiro azul, vamos, vamos. Puede haber magia. Puede haber magia. Si gano esta, me la llevo. Puede haber magia. Buena partida en cualquier caso, eh. Bien jugado. No tienen azul arriba. Bueno. A ver qué pasa. Me sería mágico un más cuatro y que cambie a verde. No tengo mierda. No, y encima viene del mismo color. Nadie tiene azul, eh. Nadie tiene azul. Todo el mundo robando. Nadie tiene azul. Todo el mundo perdiendo turnos. Todo el mundo perdiendo turnos. Todo el mundo perdiendo turnos. Roba todo. Hemos robado. Hemos dado la vuelta completa, tío. Y nada. Y seguimos. Hemos dado la vuelta. Dos vueltas completas. Nadie tiene azul. No quedan azules ya. No queda azul en el mazo. A menos que alguien pivote con número a otro color. Nadie tiene azul. Tercera vuelta. Esto es increíble. Esto es histórico. Ahora han pivotado ahí a amarillo. Nah. ¿Qué es esto? Tres vueltas enteras de robos, eh. A ver si 0, 7 o 9 pudiésemos cambiar a verde. 0, 7, 9. Mira, ese 9 me viene perfecto. Perfecto esto, eh. Vamos, vamos, vamos. Lo malo es que lleva la iniciativa él. Él va antes que yo, eh. Readline va antes que yo, eh. Vamos, vamos, vamos. Estamos en la pelea. Estamos... ¡Uy, rojo! No está mal el cambio. No está mal el cambio porque me quito 20 puntos de encima. Para no dar puntos. Más que nada para no darle punto a los Girish. Voy a tirar porque yo aporto 0. Es que no tenemos ni idea de lo que tiene toda esta gente. Tenía rojo también. Bueno. No teníamos otra opción. Bien, bueno, no se lleva muchos puntos, eh. Se pone ya con 200, eso sí. Venga, va, va, va. Hay que cerrarla, hay que cerrarla. ¡Uh! Buenas cartas, buenas cartas. Buenas cartas. A ver si podemos guardarlas. Nah, es que esto... Venga, vamos, vamos. Otro comodín. Hostia, chato. Hay que guardarse uno para el final, eh. Hay que guardarse uno para el final. Ahí como sea, eh. Más 4. Maravilloso. Venga, va, va, va. Lo disputa, nada. Se come un montón de cartas aquel de allí. Encima le puede cargar a este. Aquí ya tiene que ganar. ¿O ahí a Astro o nosotros? No, ya no hay... Ya no hay otra opción. Nah, pero con esos comodines... Estoy más o menos tranquilo. A ver si podemos, a ver si podemos. Más 2. ¿Cargará? No tengo más 2 yo, eh. Vale, bien. Venga, seguimos en azul. Luego pivotaremos a amarillo. Bien, esa, bien jugado Astro. Buena jugada de Astro. Buena jugada de Astro. Hombre, sería maravilloso otro más 2. Eso es increíble. Eso es increíble. Eso es increíble. Vale, voy a gastar... Un comodín cambiando a amarillo. Vale, a ver si nos guardamos unas cuantas cartas. Ahora lo que pasa es que nos pueden tirar muchas cositas, ¿no? Sería lo malo. Que nos pueden tirar muchas cosas. Nos pueden tirar un más 4, un más 2. Vale, bueno. No es grave, no es grave, no es grave. Aparte había que pasar por rojo. Con lo cual también tenemos bastante rojo ahora. Cambian a... Verde. Hmm. Me lo quedo, tío. No, lo voy a jugar. Lo voy a jugar y cambio a amarillo. Venga. Vamos, vamos. Vamos a jugar a ganar la partida. Podríamos haberla guardado para favorecer a Astro, pero... Vale, amarillo no tienen arriba. Fíjate con todas las cartas que tiene el chaval de arriba. No tiene amarillo. Este sí tiene amarillo. Tiramos. Venga, va, va, va. Lo que nos interesa es acercarnos al final. Tirar el comodín para cambiar a rojo. Lo ideal sería extinguir amarillo. Eso sería lo ideal. Encima el chico de arriba está perdiendo turnos, ¿eh? Con todas las cartas que tiene no tiene amarillo. Eso es. Extinguimos amarillo. Y ahora ya, pase lo que pase, aunque se mantenga en amarillo, tampoco tiene amarillo y a Astro. Con lo cual intuyo que habrá mucho rojo. Vale, cambio a verde, pero no pasa nada por lo que digo. Porque ahora ya tenemos nosotros el recurso de tirar el comodín. Me voy a guardar el más cuatro por si hubiera una acumulación ahí al final de las malas. Ahora cambio a rojo. Yo creo que rojo va a tener todo el mundo. Se van a limpiar muchas cartas ahora. Ojalá que no haya más doces ni cosas raras. Simplemente que se tiren rojos normales. Sería lo ideal. Ah, cambian a verde otra vez, ¿no, tío? Pero ¿cómo hemos cambiado tan rápido a verde? Es increíble completamente. Es increíble. Es que no quiero gastar. No quiero gastar el comodín tan rápido. Fíjate, con los comodines que teníamos y ya solamente nos queda uno. Y encima es que ese me lo quiero guardar. Porque se puede acumular también, claro. Ah, inexplicable. Lo bueno es que seguimos teniendo mucho color rojo, pero hace falta que la mesa cambie a rojo. Robo, robo, robo. No quiero gastar el comodín. Hay un montón de rojo, ¿eh? Hay un montón de rojo. A ver si podemos pivotar con un número, que es lo ideal en estos casos. Con ese 2 nos valdría. Con el 3 también nos vale. Ahí está el cambio. Venga. Y ahora que se tire mucho rojo en la... Pero, tío. Pero IA Astro otra vez. Otra vez IA Astro. Vale. Lo bueno es que este no tiene verde. Venga, vamos, vamos. Joder con IA Astro. Parece que no quiere ganar. Venga, vamos, vamos. En el 1 podríamos cambiar nosotros otra vez. Vale. Es buena. Cambiamos a rojo. Venga, bien. No tiene rojo. No, otra vez. ¿Qué es esto? Madre mía. Vale. Puedo cambiar de nuevo. Venga, vamos, vamos. No me cambies... Ahí, no me cambies otra vez de color, Astro. Más 2. Espero que no tenga para cargar. Bien. Tiramos. Venga, va, va, va. Otra vez cambia Astro, Dios mío. Otra vez cambia Astro. Salta el turno. Salta el turno. Lo ideal sería que este no tenga verde, que robe y puedo tirar yo. Cambia a amarillo, que no es malo. Madre mía, pero se han tirado 7 veces de uno a otro. Vale, amarillo no tiene Astro. Tampoco tiene... Es que es Astro y Astro Ace. Cuidado, no me había dado cuenta del detalle, claro. Hay dos Astros. Vale, no es mala porque arriba no tiene amarillo y Astro tampoco, ¿eh? Ninguno de los dos Astros tiene amarillo. Venga, vamos, 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 vamos. Puede ser buena, ¿eh? Puede ser buena. Saltamos a este. Arriba no hay amarillo. Y ahora podría hacer yo la jugada. Podría hacer yo la jugada. Ahora sí... Me la voy a jugar, ¿vale? Tiro y cambio a rojo. Me la ha jugado. Me la ha jugado. A ver si Astro nos la vuelve a liar o no. Bien jugado, vámonos. Buena, buena. Sí, 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 sí. Victoria. Victoria. Bueno, partida larga. Ha estado emocionante. Ha estado muy emocionante. Ya está. Vídeo largo, vídeo bastante largo. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen ratito. Buenas risas con uno online. Ha habido guiris hoy que han hecho jugadas lamentables. Pero bueno, lo importante es que hemos sobrevivido. Cuidaos, abrazos. Hasta luego.